Ya estamos con Eduardo García Serrano, veterano periodista. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Encantado de estar con vosotros en Periodista Digital. Las palabras del socialista, del diputado socialista Godón Elorza, Eduardo, es de lo más vomitivo que he escuchado en bastante tiempo. ETA no existe, ETA ya es del pasado, sin embargo, aquí lo que hay son franquistas, porque franco y el franquismo sí que existe. Es un insulto hacia las víctimas, incluso hacia las propias víctimas socialistas. ¿Qué es de ser miserable, Eduardo? Bueno, tú lo has definido muy bien. Godón Elorza es sencillamente un miserable moral y un canalla político que pertenece a un partido que es canallesco desde su fundación hasta nuestros días, el Partido Socialista Obrero Español. Y además, él especialmente, puesto que pertenece a la sección vasca de ese partido que es doblemente miserable. Así como Unamuno decía, yo soy doblemente español, por vasco y por español, los socialistas vascos pueden decir, yo soy doblemente miserable, por socialista y por socialista vasco. Odón Elorza dice que ETA ya no existe, miente como un bellaco, miente con toda la boca, miente como lo que es, un auténtico bellaco. ETA la tiene él, gracias al Partido Socialista, al español y a su sección vasca, la tiene él sentadita a su lado en el Congreso de los Diputados y se llama Bildu. Porque Bildu no es más que el comando parlamentario de ETA. Y que este doble canalla por socialista y por socialista vasco, diga, emplee el franquismo como elemento de comparación con esa banda criminal de ETA, es doblemente ofensivo para todo el mundo. A mí que se compare, que se utilice desde la derecha y desde la izquierda como elemento de comparación satánico, el régimen de Franco y la figura del general Franco con la organización terrorista ETA me produce vómito. Me parece sencillamente repugnante. Bueno, él pertenece a esa escuela de miserables idiotas que creen que ETA nació contra Franco. Por eso de toda falsedad y la cronología de ETA y los hechos de ETA... Cuando más mataron fue después de la muerte de Franco, claro. ETA no surge contra Franco, ETA surge contra España. Para ETA, Franco y su régimen fue un accidente circunstancial. La prueba es que ETA ha estado matando hasta antes de ayer. 46 años después de la muerte de Franco, ETA ha seguido matando. Comparar a ETA con Franco es como comparar a Odón el Orza con Ramiro de Maestu. Es como comparar a Odón el Orza con Unamuno o con cualesquiera de los grandes vascos que fueron doblemente españoles por su condición de vascos y de españoles. Es sencillamente un miserable que además miente como una histérica menopáusica. Hay que ver cómo gritaba. Gritaba como un cerdo en San Martín. Gritaba como una feminista menopáusica, histérica, porque no le dicen guapa por la calle o no le ceden el asiento en el autobús. Así gritaba y acusaba a la derecha española de ser franquista. Mire usted, el PSOE, el PSOE, su PSOE, está lleno de hijos del franquismo, de ex franquistas. Y yo le conmino a que lea, se lo puedo mandar dedicado, el libro Yo tenía un camarada escrito por un miembro del Partido Comunista que gracias a Dios desandó sus pasos políticos, que se llamaba César Alonso de los Ríos. Y ahí queda reflejado cómo toda la izquierda española, fundamentalmente el PSOE, está llena de franquistas. O sea que si él dice como amenaza y como denuncia que está rodeado de franquistas, pues tiene razón. Para empezar el PSOE, lleno de franquistas, lleno de hijos de franquistas. Pues mire usted, su ministro de Seguridad Social, hijo de divisionario, de combatiente de la División Azul por doble partida, por parte de padre y por parte de madre. Su papá, combatiente de la División Azul. Y sus tíos maternos, tres, combatientes de la División Azul. Fíjese si hay franquistas. Fíjese si hay franquistas en el PSOE. Por no hablar de las grandes familias socialistas de la transición, que eran todos franquistas. Todos. Porque su partido, su partido histérica, Odón el Orza, que es usted una histérica, su partido, su partido trabajaba para el régimen de Franco. En el exterior y en el interior. Trabajaba para el régimen de Franco. Estaban en nómina en los servicios secretos del régimen de Franco. El Partido Socialista Obrero Español. Todo él. Si no de qué hubieran estado dando clase en la universidad, egregios socialistas, como otra histérica, como peces barba. De qué, en una tiranía, en un régimen totalitario, iba a estar la universidad pública trufada de profesores socialistas. Porque todos trabajaban para el régimen de Franco. Todos. Odón el Orza es, vuelvo a repetir, así como Unamuno decía que él era doblemente español por vasco y por español, Odón el Orza es doblemente miserable. Por socialista y por socialista vasco. Eduardo, tú eres consciente que esto que acabas de decir, ahora para el gobierno, puede se acabar en la cárcel, con esta ley de memoria democrática, o memoria histórica, o ya no sé ni cómo se llama esta ley nueva del gobierno. Es decir, la libertad de prensa, la libertad en general, reza por su ausencia en España y cada día vamos a peor con este gobierno, Eduardo. Bueno, espero que me lleves tabaco. Espero que nos pongan en la misma celda. A mí no podemos hablar. Porque yo también me podrán encontrar alguna. El gobierno va a meterme en la cárcel. Vamos a ver, yo lo único que pretendo es defender la verdad histórica, la verdad cultural y la verdad intelectual de aquel régimen. No pretendo reinstaurarlo, porque entre otras cosas no soy tonto. Cada régimen tiene sus coordenadas espaciotemporales que le hacen especialmente adecuado o inadecuado. Yo no pretendo restaurar el franquismo, entre otras cosas porque no soy gilipollas. Entre otras cosas porque no soy gilipollas. Las coordenadas espaciotemporales y sociales de la España del siglo XXI no son ni muchísimo menos la de la España de los años 30, de los años 40, de los 50, de los 60. Un régimen como el de Franco hoy sería imposible en España. Y esto mismo lo sabía el general Franco. Por eso cuando su heredero, el hoy emérito Juan Carlos, alias El Evaporado, le pregunta al general Franco, y esto lo cuenta Juan Carlos, ¿cómo debo gobernar excelencia? Poco antes de la muerte de Franco. Pues Franco le contesta, de cualquier manera menos como lo he hecho yo. De cualquier manera menos como he gobernado yo. Yo no pretendo en absoluto que hoy volvamos a tener un régimen como el de Franco. Lo que sí pretendo es que se sepa la verdad sobre aquel régimen y que se sepa la verdad sobre aquel personaje. Y una vez sabida la verdad, que cada uno opine lo que quiera opinar. Pero teniendo datos, conociendo.